¡Sombrero! 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 Aquí traigo la guitarra y una por mí Porque estoy muy bien, no voy a dejar de mí En la noche que me va a dejar de todo Se quita la punta y voy a sacar a la cara Quisiera tener que sacar a la tarde, salta Quisiera tener que sacar a la tarde, salta Quisiera tener que sacar a la barata y el café Y me encanta y voy a dar de ei Yo nada, estoy muy bien, te sientas viendo Quisiera tener que sacar a la cara Quisiera tener que sacar a la t favor Que se quita la punta, que se quita la punta Para求migo enisser, queoth, déjame irme sali hecki Tenga ven, ó ver, qué quito placer Marece que podrá pasar Ochimá, que yo si lo siento Algarita con la quisiera que vaya en ti Y aparece mi birra, conf jetsi Como el jefe, todo se canta y se brinque un solo jefe Y yo vamo a ver como el jefe Como el jefe, todo se canta y se brinque un solo jefe Puede que voy a ganar mi hija, mi hija personal y mi hija Con el destino, con el destino, toda la unicia de los mexicanos ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien!